Hoy quiero decidir que ya no tengo memoria Que nada pesa tanto que me impida seguir con libertad Hoy miro atrás y quiero ver un lienzo sin trazos Pero resulta inútil porque al fin comprendí Que dejaste tus manos sobre mí Como quien deja su huella en cemento fresco Y pasa el tiempo y sigue ahí, pasa gente y sigue ahí Un monumento a la memoria de mis sentimientos Que dejaste tu nombre sobre mí Como quien firme a escondidas en cemento fresco Y yo que mi cuenta me di, no quise ver que estaba allí Un monumento a la memoria de mis sentimientos Al ver el horizonte me resulta tan claro Que hay un montón de vidas que quisiera vivir con libertad Creí tener resuelto el veredicto en tu caso Pero al final de cuentas tengo que resignarme A que dejaste tus manos sobre mí Como quien deja su huella en cemento fresco Y pasa el tiempo y sigue ahí, pasa gente y sigue ahí Un monumento a la memoria de mis sentimientos Que dejaste tu nombre sobre mí Como quien firme a escondidas en cemento fresco Y yo que mi cuenta me di, no quise ver que estaba allí Un monumento a la memoria de mis sentimientos Tengo que hacer la memoria de mis sentimientos Tengo que hacer las pases con tu imagen Para así poder seguir adelante O al menos comprender que te volviste imborrable Que vas a acompañarme en cada paso como pieza De todo mi equipaje Cuanto más pronto acepte es más fácil decir Que dejaste tus manos sobre mí Como quien deja su huella en cemento fresco Que pasa el tiempo y sigue ahí Pasa gente y sigue ahí Un monumento a la memoria de mis sentimientos Que dejaste tu nombre sobre mí Como quien firme a escondidas en cemento fresco Y yo que mi cuenta me di, no quise ver que estaba allí Un monumento a la memoria de mis sentimientos Y pasa el tiempo y sigue ahí Pasa gente y sigue ahí Un monumento a la memoria de mis sentimientos Y yo que mi cuenta me di, no quise ver que estaba allí Un monumento a la memoria de mis sentimientos